¿Estás de acuerdo? ¿Pues lo que he pasado, por favor? Me deje el taxi, perdón, me deje el tren. Jasmine Pinedo intentó disimular su incomodidad con una indeleble sonrisa a su salida de reinas del show, y es que la china fue una de las sentenciadas de la gala, hecho que no le causó mucha gracia. Gracias, Kervin, ¿ah? Mejoré, ¿no? Hoy no me imité. Hoy yo no me imitaba, pero había un progreso. Así que ya sabrías, ¿no? Paso a paso, ¿no? Bueno, Anthony, como yo soy la reina, te doy permiso para que te quedes en fallarlo con Kervin, ¿ya? Que te doy permiso. América Espectáculos intentó conversar con Jasmine sobre el veredicto del jurado, pero la ex conductora salió rauda del set e ingresó a su camerino sin dar declaraciones. Incluso cerró la puerta de inmediato. ¿Pues lo que he pasado, por favor? Me deje el taxi, perdón, me deje el tren, me deje el tren, disculpen. En la reciente gala de reinas del show, Jasmine deleitó al público con una coreografía al ritmo de Caporales, pero al parecer no convenció al público. En la siguiente edición, Jasmine tendrá que enfrentarse a Paula Manzanal para evitar la eliminación. Jasmine Pinedo estuvo ensayando arduamente durante toda la semana, sin embargo, no fue suficiente para cautivar al jurado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y ¡pa! ¡Hala, qué lindo!